Esto es comprando tu auto Compra, pero también hay compañías que no requieren enganche Al momento de escoger tu auto No te dejes llevar por lo bonito Ni por lo limpio, mejor pide un historial Mecánico y sé realista Me refiero a que cuides tu presupuesto Y escoge un auto dentro de tus posibilidades Una de las cosas más importantes es recordar Que es muy necesario tu seguro de auto Al hacer tu compra, ya que es requerido Por la ley de Colorado, no te aceleres Escucha estos consejos, úsalos y disfruta De tu nueva compra Esto fue comprando tu auto Comprando tu auto Gracias por ver el video